Bien, buenos días entonces a todos queridas jóvenes de cuarto medio, ya se han conectado puras señoritas, de hecho en este lectivo creo que son puras chiquillas que se conectan, espero que estén muy bien. Ya les estaba comentando a algunas de ustedes que el día de hoy se suma a estos encuentros virtuales el míster Héctor Ojeda, quien también ustedes pueden ver en pantalla. El míster viene ya trabajador en el colegio, el año pasado trabajó conmigo bastante y este año viene a finalizar, digamos, su última práctica, ya entonces va a estar trabajando con cuarto medio, con ustedes en este lectivo y con tercero medio, ya así que el día de hoy el míster va a guiar principalmente la clase, yo voy a estar aquí también, pero el míster va a ir guiando, orientando cómo se va a ir desarrollando. Así que les solicito a todas, por favor, la mayor colaboración para la clase y obviamente también con el míster. Así que, míster, no sé si se quiere comenzar presentando o diciendo algo. Sí, muchas gracias. Bueno, como decía el míster, mi nombre es Héctor Ojeda, soy practicante de la Universidad de Los Lavos y como él también decía, vengo a realizar mi última práctica, que es la de jefatura. Bueno, primero que todo, pedirles ojalá que sean lo más participativos posible para obviamente hacer la clase lo más dinámica posible, que entendamos todo, reflexionemos. Así que eso, no sé si tienen alguna duda igual, antes de comenzar con la clase. ¿Alguien? Si no, damos comienzo. Entre paréntesis, míster, también, bueno, ahí los chiquillos en general tienen la forma de comunicarse, ya sea por el chat, o sea, van dando muchas veces respuestas por el chat, o también obviamente tienen la posibilidad de reactivar sus micrófonos, así que esas son como las dos formas de recibir sus respuestas. Vale. Bueno. Bueno, no sé si se ve bien el PPT, ¿se lo ven bien? ¿Se ve bien, cierto? Se ve, míster, sí. Sí, ya, vale. Bueno, para dar comienzo, vamos a hablar principalmente, bueno, ahí se ve el tema de la migración. Yo no sé si ustedes conocen, o sea, si me pueden hablar un poco de lo que han hablado sobre el tema de la migración. Si alguien puede decir algo sobre lo que recuerdan, lo que han hablado últimamente con el míster. Cuando no hay voluntarios, míster, hay que ir mencionando nomás por si acaso. Sí, ya, sí, bueno. Para empezar a hablar, intentemos interpretar un poco las imágenes. Si estamos hablando sobre migración, entendemos que es un proceso de desplazamiento de grandes grupos humanos o grupos individuales, principalmente entre fronteras, de nacionalidades a otras, o incluso dentro de la misma nación, del mismo Estado. Al ver un poco las imágenes, se puede ver obviamente este desplazamiento, principalmente la primera, donde se ve que cruzan el mar, por lo general, no sé, de un ejemplo de Europa a América, o los mismos, los que escapan de estos conflictos territoriales, por ejemplo en Siria, donde obviamente sus condiciones de vida no son las mejores, y tienen que escapar, y son recibidos en otras partes, pero esto tiene ciertas consecuencias que vamos a ir viendo durante la clase. También se puede ver, por ejemplo, la segunda imagen, donde se ve el tema de cómo están con sus carpas, ahí los niñitos, su familia, y si interpretamos un poco, yo no creo que esa sea la mejor forma de llegar a un lugar o para vivir, ya sea por temas del clima, el frío, el mismo calor, la incomodidad, etc. Y bueno, igual para finalizar, en la última imagen se ve este desplazamiento, cómo van, tienen que cruzar el río, que puede ser obviamente peligroso, a veces son hasta persiguidos para cruzar estos pasos fronterizos. Bueno, para trabajar un poco con el objetivo, lo vamos a leer, dice, analizar procesos migratorios contemporáneos en distintas regiones del mundo, considerando múltiples causas, principales características, impactos en la sociedad de origen y de destino, y los desafíos para las sociedades y los estados nacionales. Bueno, al interpretar igual un poco lo que dice este objetivo, vamos a ver cómo se relaciona principalmente estos grupos migratorios, con los estados nacionales, que son, bueno, es como un tema de discusión bastante amplio, porque si bien genera bastantes represalias, por ejemplo, los estados, distintos estados funcionan distintos con estos temas de migración, otros son más severos, otros son más empáticos, etc. Por lo tanto, vamos a ver mucho esta relación estado-migración. Bueno, y para dar pie como a la clase, vamos a comenzar con una actividad inicial. Necesito que escriban cinco afirmaciones o percepciones que ustedes tengan sobre la relación a la migración, lo que ustedes entiendan por migración. Por lo tanto, vamos a dar unos pequeños minutitos para que puedan escribir en su cuaderno, y luego los vamos a expresar entre todos. Vamos a ir categorizándolos para entender un poco más cómo se entiende este tema de la migración, consecuencias, causas, etc. Cómo ustedes lo ven. Así que ahora vamos a dar unos pequeños minutos para que comiencen a escribir. Si tienen alguna duda, pregúntan también en el chat o por micrófono. ¿Viste? ¿Le parece que vemos entre tres a cuatro minutos? ¿Sí? ¿Vemos entre tres a cuatro minutos para que escriban? Vale. A las 10.44. A las 10.44 comenzamos a revisar. Recuerden, chicos, si tienen alguna duda, solo pregunten. Por si acaso también, no se trata de que tengan que escribir como lo que sea, entre comillas, correcto. O sea, escriben lo que a ustedes se les viene a la mente. Después vamos a ver qué tan cierto es o no es. Pueden ser conceptos o una reflexión, como sea. Y ahí la vamos a interpretar entre todos. Bueno, la idea igual de esta actividad era que con los mismos conceptos que ustedes hayan anotado, hayan rescatado, los vayamos categorizando en esta tablita. Bueno, vamos a comenzar ustedes ofreciéndose, obviamente, ojalá, para dar alguna de sus respuestas. Si alguien quiere ofrecerse. Están tímidos, parece, hoy día, mister. Más tímidos de lo habitual. Sí, tranquilo. Vaya usted mismo escogiendo nomás, de acuerdo a los nombres que obviamente va viendo en la pantalla. Ya, bueno. Dígame, ¿quién? Yo puse dificultades económicas, o sea, abuso laboral. Dificultades económicas, abuso laboral. Ya, espérame, vamos a ir categorizando aquí un poco. Abuso laboral. Disculpa, ¿cómo te llamas? ¿Quién fue? ¿Quién dijo eso? Javier Aros. Ah, ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Tienes alguna otra afirmación sobre lo que entiendes por migración? ¿O lo que recuerdas? Como mala calidad de vida. O sea, yo lo relaciono con eso porque, no sé, por la mayoría, como llegan sin nada, por decirlo así, tratando de buscar una esperanza al país al que van. Al final terminan, no sé, por algunos no consiguen lo que quieren y se vuelven de nuevo a su país y así. Muy bien, correcto, claro. Como tú dices, por lo general ellos escapan de sus países principalmente porque sus condiciones no son las mejores por temas de conflicto político, territorial. Entonces, por lo mismo ellos buscan una esperanza, pero no llegan igual al mejor lugar. Por lo general, vienen muchas consecuencias, discriminación, etcétera. Mala calidad de vida, como tú dices. ¿Alguien más que se quiera ofrecer para dar su respuesta? Yo. ¿Ya? ¿Yarela, cierto? ¿No? Sí. Ya. Yo puse discriminación. ¿Ya, discriminación? ¿Y por qué sería esta discriminación? Porque ya que al país que van, o sea, casi siempre son como discriminados, o se van de su país por, también por discriminación, porque no pueden surgir. Claro. Y esta discriminación igual tiene muchos ámbitos, puede ser racial, temas de cultura, bueno, se puede igual adherir al tema del trabajo, al tema de la identidad, tema muy importante. Muy bien. ¿O tienes algún otro concepto que se te haya venido a la mente? No sé, puse valentía. Valentía. Ya, muy bien. Eso podríamos colocarlo en identidad. Valentía. ¿Y por qué se te viene a la mente el concepto de valentía? Porque no cualquiera deja como su lugar de origen para ir a otro lugar donde no conoces nada, solo por tener una mejor vida. Exacto. Tienen que arriesgarse para poder optar a una mejor vida. En ese proceso de desplazamiento muchas veces pasan que hasta se pueden morir, tienen enfermedades, accidentes, incluso son hasta persiguidos por las mismas fronteras donde ellos quieren escapar. Tienen que cruzar por campos, praderas, saltar muros. No es la mejor experiencia y como tú dices, deben tener mucha valentía, muchas ganas de querer salir de donde están. Muy bien. Muy bien, muy bien. No se te ocurrió nada más, ¿cierto? Muy bien, igual, tema de valentía. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra opinión? Bueno, por ejemplo, Carla. Carla Cárdenas, si estás por ahí, ¿qué definición pudiste extraer de aquí, de migración? Es que al final puse las mismas, puse cambios y dificultades. ¿Cambios? Sí, porque cambia su modalidad de vida, porque al lugar que pueden llegar no es lo mismo que su país, hay nuevas culturas, etc. Muy bien, de hecho, ese tema de cambios, también se puede trabajar con el tema de la identidad. Tú misma lo dijiste, ellos vienen desde un tipo de cultura, y si quieren, obviamente van a otra frontera, existe otra cultura. Y puede pasar algo, que ahí en ese momento, su identidad se puede perder, ¿ya? Puede perderse sus tradiciones, obviamente porque se quieren insertar a otra nación, otra cultura. Por lo mismo, este tema es muy importante. Me habías dicho otro concepto, creo, aparte de cambios. Dificultades para poder alcanzar lo que desean, ya que tienen que pasar hambre, muchas veces frío, y todo eso. Lo vamos a poner en derechos humanos. Dificultades. Ya, muy bien, muy bien tus reflexiones. Especialmente el tema de cambios, igual. ¿Quién más no ha participado? Carla Pinto. Si estás por ahí, si puedes darme alguna definición, ¿qué pudiste hacer? Catalina Pinto, pero bueno. Yo puse mala o nada de educación, por decirlo así, porque una de las razones por las que se cambian o se van a otro lugar es porque la educación es mala o ni siquiera hay educación. También puse amenazas de vida, ya sea por el hecho de que se quieren ir a otro lugar o en el intento de ir a otro lugar. Por ejemplo, uno se puede ir a otra parte porque le amenazan la vida. Y en el intento de cambiarse también es peligroso, porque como nos mostraba un día el profe en un video, hay muchas muertes tratando de ir a otro lugar de inmigración. Correcto. Correcto. Y el primer concepto que me dijiste, ¿cuál era el tema de educación? Mala o nada de educación. Ah, ya. Y eso tú lo relacionas con el país de origen, ¿cierto? Sí. Ya, vale. ¿Se te ocurre algún ejemplo en este tema de mala educación? ¿Algún país donde se te pueda ocurrir, donde pase esto y quieran obviamente escapar de ahí? Me acuerdo que vi un documental una vez, no me acuerdo si era de Siria, pero era por esos países, en los que había niños que contaban que querían estudiar, que ellos querían aprender. Pero la verdad no me acuerdo de qué país. Sí, bueno, igual puede ser ahí, porque de hecho la misma situación política, la misma guerra que hay ahí, obviamente no da para que niños vayan a escuelas. De hecho, hay veces que se han hasta bombardeado. Así que igual, muy bien. ¿Viste? Quiero agregar ahí una cosita. O sea, a lo que comentaba Cata, no recuerdo si se los comenté a ellos acá mismo, al cuarto, pero creo que sí. Sí, pero lo vuelvo a repetir. En la película El niño que tomó el viento, por ejemplo, hay una de las tantas historias, o se retrata una de las tantas historias donde el acceso a la educación es bastante limitado. Y ya derechamente se lleva, por ejemplo, o a lugares en donde no hay colegio, no hay escuela, y en los pocos lugares que hay, generalmente se restringe a un pago a dinero. Entonces, lo que menciona Cata es bastante interesante. Y esa película, particularmente, da ejemplo de varias de las cosas que han estado comentando. Sí, muy buena película igual. Mister. Dígame. A mí se me ocurrió uno, pero no sé si está bien. Díganos. Puede ser la poca valoración de los estudios, porque muchas veces vienen personas de nuestro país que en su país sí tenían títulos y estudios, pero acá no los toman en cuenta. Muy bien. De hecho, hay un, bueno, siempre se ve muchas veces que vienen migrantes venezolanos acá al país, y que muchas veces ellos llegan con sus títulos. De hecho, allá la educación no es mala, es buena. Llegan aquí, obviamente, por otras oportunidades, y claro, por la misma discriminación. No tienen trabajo, pueden ser un ingeniero, hasta un médico, lo que sea. Y claro, no les dan las oportunidades por la misma discriminación del mismo estado de aquí, por ejemplo, acá en Chile, por ejemplo. Así que muy bien, muy bien. Poca valoración de sus estudios. Buena referencia al tema de migración. ¿Quién más no ha participado? ¿Javiera Aros? ¿Ya estás por ahí? No hice la Javiera y ya... Pero ya hablé un poco. Ah, ya. Bueno. Araceli Venegas. ¿Si estás por ahí? Sí, pero es que puse como casi lo mismo, por eso no había dicho nada. Había puesto el tema de abuso, cambios, injusticia. Ya, pero esa injusticia, ¿a qué te refieres? ¿Dónde crees tú que la podríamos categorizar? ¿En trabajo? ¿Derechos humanos, comunitación? ¿Derechos humanos? Por lo menos. Porque me refería a injusticias, a que el tema de que los inmigrantes no se les dan las mismas oportunidades que se lo pueden dar a un ciudadano, a alguien que ya esté con su título como de ciudadano. Por eso. Y eso, después el resto le puse pocas oportunidades. ¿Y eso? ¿Y eso puse? ¿Pocas oportunidades como en temas de trabajo, dices tú? En de trabajo. Ya. Acá en el chat también, mister, Sofía nos comenta, dice, hace una pregunta, dice, ¿la pobreza sería un concepto? Yo creo que sí. Creo que una de las tantas cosas que podemos asociar, o sea, no es para todos, pero sí podemos asociar, es el tema de que cuando hablamos de inmigración, automáticamente uno piensa pobreza. O sea, insisto, no se tiene que dar así como para todos, pero sí se da bastante. Entonces creo que ese concepto de pobreza, bajo ese parámetro, también cabe. Sí, de hecho, ese tema de pobreza pasaría a ser como una misma consecuencia de la migración. Como ya hemos estado diciendo, llegan buscando mejor calidad de vida, pero generalmente los estados nacionales no ayudan mucho a que ellos puedan vivir de la mejor forma en este país, por ejemplo. Así que el tema de pobreza, ¿se podría colocar en, quizás en derechos humanos? Sí, creo que en realidad podría ser en varios. O sea, derechos humanos, también, no sé, lo asociamos a trabajo, tiene que ver con eso. No, podría ser en varios, pero creo que en derechos humanos está bien. ¿Míster, le parece? Creo que escuchamos bastantes opiniones. No sé si continuamos. Sí, continuemos nomás. Bueno, bien, chiquillas, sacaron muy buenos conceptos en cuanto a cómo se ve este tema de la migración. Principalmente son, si uno lo lee a la rápida, son consecuencias de la misma migración. Lo que produce esto, cómo se ve. Así que muy bien. Muy bien. Vamos a prosiguir. Bueno, vamos ahora, toca revisar algunos videos. No sé si el míster ya los tiene. Sí, míster, los tengo. Mire, en la opción donde dice, deje de compartir nuevos para que yo pueda compartir acá mi pantalla. Ah, sí. Ok. Ya. Ya. Son dos videos que uno es como una especie de miniserie, se llama Chile te recibe. Y después vamos a ver otro video que habla un poquito como sobre el tema migratorio, pero principalmente en Europa. Son dos videos cortitos, así que observen y escuchen con atención, por favor. ¿Ya? Déjenme un instante para abrir el video. Acá está. Ya. Y ahora sí voy a compartir. A ver, ahí está. Gracias. Hola, soy Elizabeth, tengo 17 años, vengo de México, llevo un año en Chile, estudio en el Iseo de Limache y lo que más me gusta de Chile son las bellas playas que tienen y las empanadas. Yo sabía que al venirme a Chile, obviamente, iba a dejar hartas cosas, o sea, iba a dejar a mi familia, a mis amigos, la comida, de alguna forma tenía como miedo, porque era como que me iba a enfrentar a algo completamente desconocido, pero era, no sé, era ese tipo de miedo que te impulsa a hacerlo, o sea, es como que sí tengo miedo, pero no me importa, quiero hacerlo. No fue tan complicado adaptarme, sino al entender lo que decían, porque cortan mucho las palabras, y a eso agreguenle los modismos, entonces es como, ¿qué me está tratando de decir? Pero es como de, hablamos español, ¿por qué no lo entiendo? ¡Ay, mucho sol! ¡Un asado! ¡Oh! ¡Se graduó! ¡Asado! ¡Es el cumpleaños! ¡Asado! ¡18! ¡Asado! ¡Asado! ¡Sí! 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 Te ubicas, te ubicas muy bien, obviamente se ve mucha más estructura, y no, estructuras antiguas de principios del siglo pasado. La verdad para mí ha sido muy importante el hecho de que Chile le ofrezca a mi hija, Elizabeth, tantas oportunidades de perfeccionamiento, el hecho de venir a este curso en inglés, es genial. Claro, es su interés y eso es la parte personal de ella en cuanto a que está formando su éxito en un ambiente seguro, en un ambiente de creatividad, en un ambiente diverso, con compañeros diversos. Obviamente extraño a mis amigos, pero no voy a estar ahí toda solitaria en mi cuarto, escuchando música, deprimiéndome porque no es lo mismo que en México. Obviamente si vas a otro país, en parte es para conocer la cultura y a su gente, y acá igual hay mucha gente que es bacán. Gracias. ¿Cómo se dice? Como el día del... Sí, hacemos una ofrenda que se supone que tiene siete pisos que representa, no sé, el cielo, el cielo, todo eso. Tiene como un significado. Algo, algo así. Señoras y señores, buenas tardes, buenas noches, buenas tardes, buenas noches, señoritas y señores, esta noche estará aquí, es mi pasión. Mister, no sé si quiere ahí preguntarle algo a la chiquilla o comentar algo usted mismo. Sí, bueno, chiquillas, no sé si ustedes pudieron rescatar alguno, se les ocurre alguna interpretación en base a lo que vieron en el video, a lo que decía la chica principalmente. Por ejemplo, yo rescaté algunos conceptos que, por ejemplo, ella misma lo decía, que igual le costaba, por ejemplo, una de las cosas que pasa en el tema de migración es que le cuesta adecuarse como al habla, como ellos hablan. Por ejemplo, ella decía que acá ella venía a Chile y aquí existe mucho modismo, entonces, no sé, palabras como bacán o el pobo o muchas cosas. Ella decía que le costó un poco adecuarse, pero obviamente viviendo aquí ya se aprende, o sea, se recibe. Otra cosa que quería preguntarle principalmente es que ustedes creen que realmente todos los migrantes viven o tienen las condiciones que ella tiene acá, como ella lo muestra, si alguien puede responder eso. No. No. ¿Por qué? Porque uno cuando va a la calle ve a los haitianos vendiendo super ochos o confort, porque no les queda de oro. Claro. Ellos vinieron con otras condiciones. Como ella decía, ella vino por estudio. Tuvo la suerte de que pudo venir a hacer un curso, un estudio acá a Chile. Pero claro, como tú dices, Javiera, la gran cantidad de extranjeros que vienen al país no tienen estas condiciones. Uno los ve en la calle vendiendo super ochos, qué sé yo. O como indigentes, sin casa. Con las peores condiciones que uno puede, ni siquiera a veces ni se lo imagina. Así que eso. Muy bien. Claro, pero ¿cómo? Hay algo que me sorprende que ella fuera aceptada así tan rápido. Porque, siendo sincero, Chile no es un país que acepte mucho a extranjeros. Hay gente que discrimina así al por mayor. Y me sorprende que ella fuera aceptada tan rápido en su colegio y todo. Y que le hagan preguntas sobre su país y cosas así. Claro, exacto. Tienes razón. De hecho, yo, lo mismo personal, yo recuerdo cuando iba a la básica y tenía un compañero que era peruano. Y mis compañeros lo molestaban bastante. Solo por ser peruano. Entonces, claro, ella tuvo la suerte, la gran suerte, de que llegó como un ambiente seguro, como decía su papá, para poder desenvolverse. O sea, tuvo una gran suerte. Como tú dices, muchas veces no pasa esto. Tenemos una mala visión del extranjero. De que son como otras personas. ¿Sí, mister? Sí. Bueno, a lo que decía Cata, que obviamente también llama la atención. Creo que podría agregar o complementar y recordar lo que hemos dicho. O sea, nosotros todavía como chilenos, y ese es el trabajo nuestro de todos los que estamos aquí. Tenemos esta percepción de que hay como tipos y tipos de migrantes. Obviamente no todos lo pensamos así, pero hay una parte importante que piensa así. Entonces, claro, tal vez ella era mexicana, es mexicana, pero tal vez la recepción no hubiese sido la misma si es que ella hubiese sido, como decía el míster, peruana. O tal vez si ella hubiese sido haitiana. Entonces, o tal vez la recepción también no hubiese sido la misma si ella hubiese sido española. Entonces, a ver, hay que entender que en todo Chile hay diferentes realidades. Por ejemplo, en distintas escuelas, colegios, hay muchas realidades que son totalmente diversas. Entonces, claro, coincidentemente acá mostraron la historia de esta chica que llegó seguramente a un colegio, escuela o lugar donde había una mayor aceptación en torno a lo cultural. Y eso yo lo iba a mencionar también, para finalizar este punto. Cuando ahora recién ustedes fueron, por ejemplo, diciendo como lo que se venía a la mente cuando escuchaban la palabra migración, no recuerdo que hayan dicho como diversidad cultural. Porque automáticamente lo vamos asociando como a lo más malo, entre comillas. No malo porque nosotros pensemos que la migración es mala, sino como a lo negativo, como a lo que tiene que sufrir, por ejemplo, todo esto migrante. Y está bien. Pero hay otro lado, que es, por ejemplo, este aporte o diversidad cultural. Con la llegada, por ejemplo, en Chile de la cantidad de haitianos, de venezolanos, lo más probable es que de aquí a 20 años más, nosotros como chilenos no seamos los mismos. No seamos exactamente iguales a como somos hoy día, más allá de los cambios, de otro tipo de cambios. Pero en torno a eso cultural particularmente, creo que también faltó mencionar el aporte cultural de los migrantes, más allá de su nacionalidad. Claro. De hecho, la sociedad chilena pasaría a ser como más multicultural. Como ustedes dicen, una predicción de 20 años, qué sé yo. Y también retomar lo que dijo de entender a qué tipo de emigrantes. O sea, ese tema de que veamos al occidental, al europeo, por ejemplo, como algo superior, algo que viene realmente a aportar. Bueno, mucha gente lo ve así, pero obviamente no es así. Y como también tenemos que, como dice el míster, valorar el que vengan otras culturas como la haitiana, que nosotros al preguntarle a cualquier persona te va a decir, no, ellos no vienen a aportar, vienen a quitarnos trabajo, qué sé yo. No sé si alguien más tiene alguna otra reflexión en cuanto al video, si no para pasar al siguiente. Vamos entonces al siguiente video, que es como de un corte diferente, porque este es como un lado positivo, entre comillas. Veamos otro punto de vista y otro fenómeno de inmigración, particularmente lo que está ocurriendo en Europa. Entonces, lo mismo, presten atención, observen detalladamente. Vamos acá, acá está el video. ¿Qué es lo que está pasando? El nuevo auge de la extrema derecha populista en Europa es una realidad que moviliza a mucha gente y que preocupa a muchos otros. No olvidemos que es el continente que vivió hace menos de un siglo una brutal guerra contra el nazismo y el fascismo. Ahora, estos nuevos movimientos están presentes desde España a Hungría, pasando por Italia, Francia, Alemania y Finlandia. Y entre las caras más visibles están Santiago Abascal, de Vox, Mateo Salvini, de La Liga, Víctor Orbán, del partido Fidesz, Jussi Halajajo, del partido de los finlandeses, y Alexander Gauland y Alice Weidel, de Alternativa por Alemania. ¿Pero qué tienen en común todos ellos? ¿Hay algo que los englobe? Pues muchos de los países de la Unión Europea todavía hoy en día están sufriendo las consecuencias de la crisis económica y financiera que comenzó en el año 2008. Y muchos de estos partidos son euroescépticos, se muestran contrarios a la Unión Europea. O bien porque consideran que la Unión Europea fue demasiado generosa o no debería haber rescatado a los países del sur de Europa en los peores momentos de la crisis, o porque creen que la Unión Europea es un obstáculo para el progreso de sus propios países porque les resta soberanía a la hora de enfrentarse a sus propios problemas. Otra de las cosas que suelen compartir estos partidos es sus estrategias populistas. Sus líderes suelen mostrarse como personas de la calle, como personas que tienen un discurso del sentido común, como personas que no pertenecen a esa élite política desprestigiada y tradicional que ha gobernado los distintos países de Europa. Si tu voz limpia alcanza por igual a reyes de hombres corrientes. Pero en general casi todos son partidos opuestos a la inmigración. Son partidos que consideran que Europa está amenazada por la inmigración, sobre todo por la inmigración procedente de países musulmanes, y que creen que la oleada de inmigración y de entrada de solicitantes de asilo que se produjo en Europa a partir del año 2015 es una amenaza para lo que es la identidad europea. Un ejemplo de esta postura dura con la inmigración sería el primer ministro de Hungría, Víctor Orbán, que se muestra, se presenta a sí mismo como un defensor de la identidad húngara frente a los inmigrantes musulmanes. Orbán, en medio de la crisis migratoria, construyó un muro a lo largo de la frontera entre Hungría y Serbia de 175 kilómetros, y luego posteriormente construyó otro muro en la frontera de su país con Croacia para intentar parar esta llegada de inmigrantes. Otro que hace bandera de las políticas anti-inmigración es Matteo Salvini, viceministro y ministro de Interior Italiano. De hecho, fue el quien tomó la decisión de prohibir que Aquarius, el barco de rescate de inmigrantes en el Mediterráneo, hiciera puerto en ciudades italianas. Vemos que el tema de la inmigración es una constante. Pero ¿en qué otras cuestiones coinciden? La mayoría de estos partidos tienen posturas similares en temas como el aborto, las leyes de género o su relación con los medios de comunicación. Por ejemplo, Vox, el partido de extrema derecha en España, tiene una postura contraria al aborto y defiende que solo hay una familia natural, que sería aquella formada por un hombre y una mujer. Además, este partido también quiere derogar la ley de violencia de género que existe en España porque considera que es discriminatoria con respecto a los hombres. Y sus relaciones con los medios de comunicación, al igual que sucede con otros partidos de extrema derecha y populistas en Europa, es complicada. Ellos constantemente acusan a los medios de tergiversar su mensaje y de colgarles etiquetas que no se corresponden con la realidad. No es un dato menor recordar que España era, hasta hace muy poquito, uno de los últimos países de Europa en los que la extrema derecha no tenía representación parlamentaria. Por ejemplo, los nacionalistas demócratas de Suecia, de Jimmy Iokesson, consiguieron representación en 2010 y ya son el tercer partido más grande del país. En el caso alemán, el partido alternativa por Alemania entró al parlamento en 2017. ¿Y qué distingue a sus líderes? Las dos figuras más conocidas de este partido son Alexander Gauland, que es el presidente del partido, y Alice Weidel, que es la líder del partido en el parlamento alemán. Weidel considera que su propia presencia en el partido es una muestra de que su partido no es homofóbico, ya que ella es abiertamente lesbiana. Pero lo cierto es que el partido ha sido acusado de minimizar las atrocidades cometidas por los nazis. Entre las bases del programa de alternativa por Alemania están el rechazo al euro y la eurozona. Y sí, también un fuerte rechazo a la inmigración. De hecho, su éxito electoral es interpretado como una señal de descontento con la política de puertas abiertas a los refugiados de la canciller Angela Merkel. La formación pertenece a la misma familia política que el Frente Nacional en Francia, el Partido por la Libertad de Austria o el Partido por la Libertad en Holanda, más veteranos y que han buscado en los últimos años marcar cierta distancia de los extremos de la extrema derecha. Lo cierto es que esta nueva oleada de líderes ya están cambiando el escenario político en Europa. Si te gustó nuestro vídeo, déjanos tus comentarios y no te olvides de suscribirte. Bueno, lo mismo que en el vídeo anterior. ¿Algunas reflexiones si pueden sacar alguna de en cuanto a lo que vimos? Este vídeo que ya habla más de un tema más político ya, de cómo se enfrenta esta migración en Europa. ¿Algo que les ha llamado la atención? ¿Una acotación? ¿Algo? Catalina Pinto, por ejemplo, que todos dicen ser abiertos como a nuevas ideas, pero aún así, como que dicen, acepto todo, pero no esto, algo así, entendí yo. Claro, sí, de hecho eso se puede relacionar con lo que decían las estrategias populistas, donde ellos tratan de acercarse, tratan de acercarse obviamente a la gente con discursos de unión, pero esto es principalmente nacional, ¿ya? Ellos se quieren apartar de las otras fronteras. Entonces, claro, se refieren principalmente a eso. O como en el mismo caso del último ejemplo de Weidel, que es la alemana, donde ella dice que es abiertamente lesbiana, y obviamente porque estos grupos de derecha se marginan un poco de la homosexualidad, ¿ya? Entonces ella decía, yo soy lesbiana, por lo tanto no discriminamos al homosexual. Pero como decía, no recuerdo el nombre de la señora, si bien ellos dicen eso, escondían, por ejemplo, lo que pasó con la Alemania nazi, ¿ya? Que fueron atrocidades tremendas y ellos no lo aceptan, por ejemplo. Entonces como que hay algo, una hipocresía en cuanto a su tema de discurso. Así que muy bien, claro, estrategias populistas. ¿Alguien más? Carla Cárdenas, si podrías dar alguna opinión en cuanto al video. Que lo encontré de súper extremista, que no me acuerdo dónde fue que era, pero que construyeron muros en las fronteras. Sí, para que no pudieran pasar los musulmanes, porque ellos querían conservar su, como su raza y todo eso. Claro, de hecho lo dicen, como su identidad europea. No quieren que, como que se podría decir que se manche su gran identidad europea, con, claro, que la llegada a musulmanes, etcétera. Y de hecho, claro, dígame. Sí, mire, quiero hacerle otra pregunta también a los chiquillos. Bueno, sumado ahí a lo que iba a comentar usted, en Chile, ¿habrá como algún movimiento, algún político que ustedes puedan asimilar a lo que observamos en el video? El rechazo. Bueno, ahí Javier le dice el rechazo. Ya podría ser. No sé si han escuchado o han leído como, tal vez, alguna frase, o ¿qué han visto que les hace pensar en eso? Una vez hubo una marcha acerca del tema de los inmigrantes, para que no llegaran más, bueno, creo que como 10 personas. Pero ahí estaban, es como un grupo muy pequeño de personas, pero están. Ok, gracias Javier. Sí, hacía esa pregunta porque, claro, ahora veíamos la situación particularmente en Europa, pero en Chile, de hecho, actualmente, o sea, usted más ratito seguramente en las noticias va a salir, se está hablando sobre una ley de migración, ¿cierto? Hay una ley de migración, se ha estado actualizando, y, por ejemplo, ayer tengo que escuchar que el presidente Piñera dijo que iba a vetar esa ley de migración. ¿Ya? Exacto. Entonces, ¿a qué voy? Que puede estar pasando en Europa, pero también son cosas que están ocurriendo aquí, y políticamente las decisiones que se van tomando, obviamente, pueden ayudar o perjudicar en torno a esto que hablábamos de antes sobre migración. De hecho, este tema se puede asociar a la ideología, por ejemplo, del mismo presidente, con estos grupos que vimos recién. Quizás no es una extrema derecha, pero su pensamiento, su identidad se basa en lo mismo, de tratar de marginar al inmigrante. Muy bien. Bueno, en cuanto para generalizar, ellos obviamente están opuestos a esta migración, ya no quieren, de hecho lo decían, ellos están en contra de lo que sería la eurozona, el tema del euro, no quieren, por ejemplo, ya el tema del euro se ve muy, donde se relaciona el alemán con el inglés, el francés, una identidad europea, pero más amplia, ya más, donde ellos se abarten entre ellos, todos. En cambio, estos grupos de extrema derecha se quieren apartar del otro, aunque sea europeo. Ellos sienten su propia necesidad como de identidad. Y se puede haber relacionado con temas como en Segunda Guerra Mundial, temas raciales, donde ellos se creían superiores, con Alemania, por ejemplo, lo mismo con Italia. Entonces, son como ejemplos que se van relacionando entre sí. Si bien pasó hace mucho tiempo, hoy en día se replica quizás de otra forma, pero se relaciona, se replica. ¿Ya? Bueno, no sé si alguien más quiere dar alguna otra opinión en cuanto al video, como para terminar ese tema. ¿No? Ya. Bueno, yo igual quería mostrarles... Profe, ¿usted podría dejar de compartir pantalla? Ya lo hizo. Sí, ya dejé de compartir. Debería darte la opción a ti de compartir. Ah, sí. Bueno, claro, hemos estado viendo temas más de migratorio entre países, más de frontera, pero yo quería llevar este caso, para que lo entiendan un poco mejor igual, a lo más nacional, a lo más... lo que pasa en lo local, ¿ya? ¿Y cómo lo vamos a ver esto? Bueno, yo encontré una noticia. Bueno, ahí dice, oficina regional para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, que se centra principalmente en problemas indígenas, ya el tema del campesinado, y cómo se migra, por ejemplo, desde el campo, porque los pueblos indígenas, obviamente, viven en lugares de campo. Por lo tanto, debe haber un... o sea, hay problemas que los lleva a migrar desde su lugar, sus tradiciones, para insertarse a la ciudad, a lo que alguien de usted dijo, a ser civilizado, a ser ciudadano, se podría decir. Bueno, y la noticia se llama Cinco aspectos claves sobre la migración de los pueblos indígenas. Pero yo voy a quedarme principalmente con este tema, que no sé si pueden verlo bien. Que serían las causas de la migración. Me gustaría que alguna de ustedes podría leer solamente el tema de causas de la migración. Son tres párrafos, o sea, nos podemos ir turnando párrafo por párrafo, para poder entender cómo se ve este tema de la migración en el país. Así que, si alguien se quiere ofrecer, si no lo escojo yo. Mister, si puedo hacerle un poquito de zoom, tal vez. O sea, se ve, pero no sé si estoy quedando... Tengo problemas de visión. Estoy quedando un poquito... No, pero aquí lo hago. Pero ahí sí se ve mejor. ¿Sí? Ya. Javier Aros, si estás por ahí, ¿podrías leer el primer párrafo de causas de la migración? Bueno. ¿Qué dice de derechos humanos, o no? No, este, mira. Donde dice causas de la migración, este. Ah, ya. Espérame, a ver, lo voy a... Es que leas ese párrafo. Ya. Causas de la migración. Generalmente, se les asume como sociedades enraizadas fuertemente en sus territorios y costumbres, y que generalmente se encuentran en zonas de alta riqueza natural alejadas de las zonas urbanas o las metrópolis de los países. Sin embargo, la migración y desplazamiento interno de las personas indígenas se presenta debido a múltiples factores, principalmente la necesidad de escapar de los conflictos y la persecución, los impactos del cambio climático, el despojo de sus tierras y la desventaja social. El limitado acceso de los pueblos indígenas o servicios como educación, salud y oportunidades de empleo es otro factor que provoca la movilización de estas personas. Muchas gracias. No sé si podrías como inferir un poco hacia lo que leíste, algún concepto que te llamó la atención en cuanto a este párrafo. El que tenga que escapar. Ya. ¿Y por qué tendrían que escapar? Claro, es el tema de la persecución. Bueno, el tema acá en Chile, por ejemplo, esta persecución se basa en la toma de terreno, o sea, cómo a estos pueblos indígenas, como el Mapuche, por ejemplo, le expropian sus terrenos, se los quitan, solamente porque el Estado los necesita para extraer riquezas naturales, porque de hecho ahí lo dice, ellos se encuentran en zonas de alta riqueza natural, ellos necesitan de esto para vivir. su costumbre desde los primeros tiempos donde ellos necesitan esto para vivir, pero obviamente los Estados también hacen una ocupación de esto, obviamente para sus propios intereses, dejando de lado las consecuencias que esto traería. Entonces, muy bien, como tú dices, hay una persecución hacia ellos, los llevan presos, los, no sé, algunos ya hasta los matan. Entonces, es un impacto bien gigante, ¿ya? También dice que los impactos del cambio climático, como les decía, la extracción de recursos hace que la tierra se degrade, y obviamente esto trae pobreza hacia ellos, como ellos son gente que trabaja la tierra, la tierra está seca, entonces ya no, ellos tienen que escapar de su, de su, de esta mala nueva forma de vivir, ¿ya? Y también dice que hay una desventaja social, o sea, dice que muchos de ellos al llegar a la ciudad no son bien recibidos. En Chile, por lo general, se impone una visión donde el indígena es mal visto, que los conceptos se estigmatizan de cierta forma, que son, no sé, que son como flojos o ladrones. Siempre he escuchado muchas veces esos conceptos y obviamente están equivocados, pero se ve, se escucha, ¿ya? ¿Alguien más quiere ofrecerse para leer el segundo párrafo, que es este? ¿Si alguien quiere leerlo? Si no, eh, Araceli, ¿si puedes leer el segundo párrafo? Eh, sí, es el que está destacado, ¿cierto? Exacto. Ya, dice. En América Latina, alrededor del 40% de todos los pueblos indígenas viven en zonas urbanas, incluso el 80% en algunos países de Centroamérica. En la mayoría de los casos, las personas indígenas que emigran encuentran mejores oportunidades de empleo y mejoran su situación económica, pero han de alejarse de sus tierras y costumbres tradicionales, lo que les obliga a enfrentarse a innumerables desafíos, incluida la falta de acceso a servicios públicos y a la discriminación. Muchas gracias. A decir, la misma pregunta, ¿qué puedes inferir en cuanto a esto? Hay un tema bien importante en este párrafo, de hecho lo trabajamos un poco en el cuadro. O sea, el tema de que al final, es que no sé cómo explicarlo, pero de que tienen que sí o sí ir a buscar como más oportunidades por el tema como de ser indígenas. Ya, sí, está bien. Igual hay otro tema, que es el tema donde ellos, si bien, claro, van a buscar otras oportunidades, pierden sus tradiciones, sus costumbres. Entonces esto lo podemos relacionar con el tema de la identidad. Ellos obviamente al querer sobrevivir, al querer llegar a la ciudad, ellos ya están perdiendo, por ejemplo, su lengua, el Mapuzungún, por ejemplo, su forma de hablar. Porque obviamente, como se sabe que se discrimina, a ellos les da vergüenza hablar Mapuzungún o identificarse como Mapuche. Entonces ellos después quieren alejarse de esa tradición, para obviamente ser chilenos. Sabemos que el pueblo Mapuche no se identifica como chileno, son un pueblo autónomo. Y por lo tanto, este tema de la identidad es bastante importante, muy importante. Ya se pierden sus culturas, tradiciones, y de hecho nosotros mismos hasta nos arraigamos de ellos. Nosotros ocupamos hasta palabras como pololo, polola, palabras Mapuche, etc. Entonces es un tema muy importante. Mister, estamos justo en la hora ya. Ah, ya, sí. De hecho, Mister, el tema de la investigación, ¿podríamos dejarlo como para introducir la siguiente clase? Sí, me parece. Sí, me parece. Entonces, no sé si le quiere mostrar ahí a la chiquilla, bueno, ahí el Mister les va a contar, pero para esta clase teníamos pensado que se inicia una investigación, pero ahí como el Mister le dijo, lo vamos a dejar para el siguiente encuentro. Eso probablemente va a ser evaluado, sin nota, pero evaluado. Mister, ¿se ve el PPT o no? No, no, seguramente tiene que colocar la opción ahí y volver a compartir. Ya, bueno, ahora sí, si pueden ver, en esta actividad de investigación aparecen tres preguntas. No sé, Mister, no lo escucho. ¿Seré solo yo o los demás también? ¿Ya? Así que igual me gustaría que las vayan anotando, porque esta va a ser la tarea para introducir la siguiente clase. Dice, uno, de algunos países ante la migración contemporánea. Bueno, en esta pregunta la idea es que busquen cómo se ha visto esta migración en algunos países en cuanto a las políticas, como por ejemplo el segundo video que vimos y algunos otros que les interese y les llame la atención. La segunda pregunta dice, ¿de qué manera se ha presentado la migración contemporánea en los discursos políticos en el mundo? Bueno, aquí igual la pregunta está bastante clara. En cuanto a los discursos que se manifiestan en cuanto a este tema de la migración, ¿cómo los partidos o los gobiernos hablan de este tema de la migración? Bueno, por ejemplo, el mismo Mister hoy día mencionó el tema de la ley de migración. Entonces igual sería bueno que ustedes traten de buscar igual lo más cercano. Temas en América Latina, que es un tema bastante conflictivo hoy en día. También pueden relacionarlo con el tema, la última noticia que les mostré, el tema de la migración más local, ya, la más indígena. La última pregunta es, ¿qué cambios y continuidades son posibles de reconocer? Bueno, ya aquí la idea es que dividan su respuesta en dos. ¿Qué cambios ustedes han visto desde, no sé, de tiempos anteriores a hoy día a temas de migración que vayan como comparando? Y a la vez, ¿qué aspectos siguen hoy en día? Que nunca han cambiado, que hay una continuidad que sigue en cuanto a la migración. Así que eso es como para explicar un poco las preguntas. No sé si ya las anotaron. Yo creo que sí, Mister. Si no le sacaron un pantallazo por último, o una foto. Sí que tienen diversas alternativas. Y como comentario, van a tener tiempo en la próxima clase para también buscar sobre estas mismas preguntas, si no es por si alguien quiere avanzarlo. Y en el próximo encuentro también, esto va a dar pie para que puedan escribir algún documento sobre migración. No sé si un ensayo. Un ensayo creo que es bastante, pero algún documento, alguna columna sobre la temática. Y eso va a ser lo que se va a evaluar finalmente. Pero ahí lo vamos a explicar con detalle en la próxima clase, en el próximo encuentro. Bien, no sé si alguien tiene alguna consulta que hacerle al Mister o a mí. Sí, pregunten si tienen alguna duda, si no les quedó claro algo antes de cerrar la clase. Parece que está todo claro, Mister. Sí. Ya, muchas gracias entonces, Mister, por ir trabajando esto. Sí, igual agradecerle a ustedes, chicas, por su participación. Ya fue una muy buena experiencia la primera, ya, online. Así que muchas gracias. Así que muchas gracias, chiquillas, que estén bien. Y nos estamos encontrando próximamente en otra clase virtual de historia, o de economía, o de educación ciudadana, o algo... La asignatura que venga. O algo en la asignatura que... Así que que estén bien. Adiós. Adiós. Chao, profe. Gracias por la clase. Chao, chao. Chao, chao. Ya, Mister, necesito ahora para comentarte un poquito el tema de cómo va a ser la clase de mañana. Porque, ah, pero mira, como estás ahí mismo en el Power, bueno, mira, nosotros con el tercero, que es la clase de mañana... Ah, pero espérame, espérame.